Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo En que existen las benditas redes sociales ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más Mi nombre es Jesús Domínguez Reportándoles para las benditas redes sociales Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales Pues amigos se le borró la sonrisa Se le ve muy preocupada Xochitl a la cárcel Pues es que fue a la fiscalía y en esta ocasión Xochitl Galvez esto fue lo que declaró ¿A qué fue Xochitl Galvez? Dice saliendo de la FGR donde vine a ponerme a disposición del fiscal Y solicitarse me dé acceso a las carpetas que hay en mi cómper Vamos a ver esto fue lo que comento Parece que mi carpeta la mía pensaba que era en Cancún, en Guadalajara Porque la Ciudad de México se colapsó No hay chamba en la Ciudad de México Entonces la verdad es que nosotros dedicamos a hacer hoteles O sea no es cierto que el 80% es falso Y no hay un solo contrato de mis empresas con la delegación Miguel Rivera No hay un solo contrato Entonces el presidente trata de engañar Trata de distraer Yo solo soy delegada dos años y medio Mis empresas tienen 31 años Y como les digo el único dato que han dado de Palmas 340 La manifestación la hizo Víctor Hugo Romo Y ahí está Aquí hay una denuncia Víctor Hugo Romo por el mexicanito que nunca investigaron La auditoría, la función pública determinó un quebranto de 6 millones de pesos Y ahí sigue la denuncia durmiendo el sueño de los justos Y de la 88 donde vivía David Brasil se acuerda Ahí se construyeron 33 departamentos en el tiempo de Víctor Hugo Romo Había 14 permitidos ¿Y qué ha hecho el gobierno de la ciudad? Nada O sea, les puedo dar una lista interminable de corrupción de Víctor Hugo Romo Pero ahorita con ingenio de vatos con el presidente Gracias, senadora Gracias Ah, también les aviso que estaré presentando un descrito sumilar En la Fiscalía de la Ciudad de México ¿Cuánto? Hoy mismo Pero ahí ya van a ir mis abogados Ok, perfecto Pero es un escrito similar a este Donde le pedimos que nos informe de que se nos acusa Y nos den acceso a la carpeta de identidad ¿Qué sabe? Gracias Gracias Hola ¿Cómo estás? Gracias Ya sabes que en Vistacalco te apoyamos Gracias Tiene que haber un cambio Tiene que haber un cambio ¿La Fiscalía es contrarrobo? Aquí tengo una denuncia contrarrobo ¿No puede ser contrarrobo? No, él me denunció Sí Pues ahí voy a que me denunció Yo aquí tengo una contrarrobo que hice como hace 8 años, 10 años Que nunca, nunca, nunca prosperó Nunca prosperó Y hay elementos Porque hay una Hay una auditoría Que hizo la Fiscalía de México O sea, en la denuncia Abogado En la denuncia que hicimos contra Romo En el 2016 En el 2016 Está basada en una auditoría de la Función Pública del FACA mexicanito Donde se acredita que hubo un quebranto de 6 millones de pesos Se presentó la denuncia Anexando la auditoría De la Función Pública Y pues nunca le han dado seguimiento Cuando se trata de ellos No hacen absolutamente nada Ahí está el caso de la heparina contaminada Ahí está el caso de las casas de Butler Las empresas de Butler Ahí está el caso de las empresas que están metidas en dos bocas De manera indebida Bueno, tenemos muchas denuncias presentadas Y a esas sí no les dan seguimiento Obviamente Nacho Valle Que ahora está consentido en gobernación Dice el presidente que nomás 9 mil millones Bueno, yo creo que es un montón de dinero Como para que Nacho Valle Al menos estuviera fuera del gobierno Aquí estamos, jóvenes Gracias 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 Bueno, no me la puedo creer Pero ganamos una copa más Gracias Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno 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 Sigue comiéndote de los mocos Sí, salud Sí Sí, salud Gracias. ¿Cómo estás? Sé que eres de Tecomatlán, Hidalgo, te mando un abrazo, un saludo. Soy Xochitl, fíjale, apóyame. Esto está interesante, ya sabes. Gracias. ¿Sí se va? ¿Sí se va? A mí me llama la atención, miren, ¿Cómo? Pues ahí está, para que luego no digan que no. Los periodistas, miren, de W Radio. Ahí está este de acá, miren. Y de Grupo Fórmula, tomándose fotos con Xochitl. Vean, aquí está el de W Radio. Ahí está, miren, aquí está su chaqueta ahí, ahí lo dice. Vamos a darle un zoom. Aquí está, miren, W Radio. Y también este de Grupo Fórmula. Entonces, están con Xochitl Galvez. Ellos. Para que luego no digan que los de Grupo Fórmula, o los de los radios son panistas. Pues ahí está. Más que claro, nos queda que sí. Como podemos verlo ahí, en ese video. ¿A poco no? Pues así, así, Xochitl Galvez se le vio afuera de la Fiscalía General de la República. Por cierto, al final, miren, ya con sus abogados. Aquí el video se traba. Como que falla la señal ahí de la persona que lo grabó. Y este, se traba el video. Pero miren, aquí parece que ya Xochitl ya no le están dando tan buenas noticias como parece. Ahí podemos verlo. Esos, amigos. Esos. Muy seguramente son los abogados que le pone Claudio X González. Esos. Es que no quede duda. Pues, amigos. Esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante. Más videos que empiezan al respecto. Deja tu comentario. Dale me gusta al video. Comparte tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Benditas redes sociales en vivo. Activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos estaremos viendo una próxima información, amigos. Y recuerden que todo tiene solución. En la cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.